Comprar rifas piratas no solo afecta los recursos de la salud, sino que también puede poner en riesgo la vida del apostador. Eso lo explicó el comandante encargado de la policía de Lorica, Juan Solano, al indicar que en este municipio se han dado casos y quejas, pues no le pagan al cliente y la policía combate este delito. Efectivamente queremos invitar a la opinión pública de la comunidad de la jurisdicción de Lorica el apoyar el chance legal, teniendo en cuenta la diferente problemática que se está presentando, ya que se está viendo que se están analizando capturas a personas que están ejerciendo de manera ilícita la venta de chance, lo cual invitamos, ya que estas personas no van a lograr realizar el pago en caso tal de su premio. Por eso los invitamos, los exhortamos a que vayan a los puntos los cuales están respaldados y acreditados de manera legal, con el fin de que ellos les puedan responder en caso tal de que lleguen a ser ganadores de estos premios. Son cientos de llamadas que llegan a la estación de policía de Lorica reportando este flagelo. Las rifas ilegales no pagan premios, añadió el comandante Juan, que la ventaja de comprar legal es que si por algún motivo el organizador no paga, alguien responde. Solamente en esta semana van 6 capturas por chance y otras rifas ilegales en todo el territorio de Lorica.